¿Bueno? Ay, more, qué bueno que contestaste. ¿Y ahora qué hiciste? Estoy en la cárcel. No voy a pasar con tus papás que andan de pinches marihuana. No sé ni qué chingados pasó ayer. Diego, oye, ya estoy lista, ¿eh? Sí, es neta que te la quieres agarrar. En primer lugar, chillax, ¿ok? Ya no su vieja. Se me olvidó preguntarte quiénes iban a venir contigo en el coche. ¿Entonces la marco o qué? No, 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 yo me bajo. De todas formas, quiero que vea que no pasa nada. ¿Qué pasó, joven? Le vino a rogar a la niña. Hola. ¿Y los demás? Están ahí en el encargo. ¡Ay! ¡A ver, alcalde! ¡Aquí, alcalde! ¡Aquí, alcalde! ¿Por qué le echan vacacho? Pues para desinfectarlo, güey. Le fumó el chofer. ¿Quién está tenso? Ya sé que es lo que va a liberar único. Nunca has dado un tapetazo con nosotros. Seguí un chingón en esto. Es la despedida de mi novia y de tu ex. ¿Qué pudo con Nicolás, eh? Yo no sé, Julia. Te lo juro, es que sí lo veo y soy lo que soy bien bueno. ¡Hagan con las manos en alto! ¡No nos pueden detener! ¡No hicimos nada! ¿Saben a quién acaban de subir a su patrulla? Yo soy Daniel Berján Ortega, hijo del doctor. ¿Y quién es ese pendejo, eh? Te llegan a visitarlos. ¡Tú! ¡Baila! ¿Consumió usted alguna droga, alcohol o medicamento antes de ser detenido? Mire, somos chavos. ¡Somos el futuro de este país! ¡La nueva generación!